Preocupa en el sector cafetero la rentabilidad del producto en mercados nacionales e internacionales. La caída del precio no compensa la inversión y el trabajo de los cafeteros en el país. Hoy en Nariño tenemos un precio por kilo de aproximadamente 6.300 pesos que casi no compensan los costos de producción que invierten los caficultores para sacar el grano. Está en 1.12, que es bastante bajo, y esto se debe a dos factores importantes. Uno es la sobreproducción en el mundo. Se presagia que, sobre todo Brasil, Vietnam, vienen con una cosecha bastante voluminosa. Y eso, como esto es un negocio del café, cuando existe demasiado café en el mercado, lógico que se deprimen los precios. Ahí es donde estamos exigiendo del gobierno nacional la protección al ingreso de los cafeteros. Ante la Asamblea de la Organización Internacional del Café, que agremia a los países productores, se buscará socializar algunas propuestas que mitiguen la situación. Hay que reactivar el PIC nuevamente, la protección al ingreso cafetero, porque somos 560.000 familias en Colombia y en Nariño 40.000 familias, que devengamos los dividendos del cultivo del café. Los tostadores humanicen un poco el ingreso de los productores, porque a los productores solamente nos llega el 7% del valor de la cadena. O sea, el grueso se lo están llevando los comercializadores. O sea, las grandes ganancias se quedan en manos de los que comercializan el café, más no en el bolsillo de los productores, que somos los que producimos la materia prima, el grano. Según cifras nacionales, el precio actual es el más bajo desde el año 2015.